¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venga ese ratoncito de Jalisco, le toca echarse al plato el tremendo avión privado Un torazo de la pura lumbre, ex, radicado allá en North Carolina Mis amigos, hay dos toros que manda el señor Memo Campo de regalo Para todos ustedes, y es el gigante de acero para Coyote, Coyote de Oaxaca Y el otro toro se llama Jefe de la tribu para Andaliego Son los dos giletes que repiten y son los dos toros que manda el señor Memo Campo de regalo Por ahí pedimos la presentación, si están los capitanes de las palomías Los que vienen de Colima, Jalisco, capitán de los Pegasos de Oaxaca, acompáñenos también Allí está también el colibrí con el equipo de jinetes suyos que trae El señor Memo Campo, aquí está Mariano, su representante Me escucho el aplauso Cañada, sí señor, los destructores Después de su tremenda gira USA 2018, regresan aquí a la Cañada, Michoacán Señoras y señores, pues ahí está Amigos jinetes, el señor Memo... Vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día Señor, te queremos pedir humildemente que ha llegado el día de nuestra última monta Cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen y nuestros brazos ya no soporten el jaloneo y el chicoteo del último reparo La gente, los ganaderos y la música calle Y tú señor, nos lleves allá contigo Donde todas las tardes harán de triunfo y gloria para nosotros Y tú señor, nos digas, paz a hijo El boleto de entrada ya, está apagado Tomón está alabado por buena men No escucho el aplauso Cañada ¡Gracias! ¡Suelta! ¡Gracias! ¡Que convierta en Pariseo, señores! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias,guru! ¡Suscríbete! 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 ...y nos va achucar Pero nadie hay ver, por supuesto que ayer va a buscar Una sombra llevado el naranjo, no sé en la voz de la iglesia ¡Muy bien! ¡Cuéntanos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está el gordo, gordo! ¡Acá la hernia! ¡Es de mi compadre Tiburón! ¡Aquí está el gordo, gordo, gordo! ¡Apriéntalo, chabaco! ¡Apriéntalo, chistelo, miño, querido! ¡Vaya forma, se cayó! ¡Enche la mano, enceren! ¡Aquí está el gordo, gordo, gordo! ¡Ah, no! ¡Suscríbete al canal! sus cosas y 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